Un placer a la gente del campo que lo está pidiendo Apóyenlo, ya nos grabaron varias celebraciones Nosotros nos conocemos desde hace muchos años Con el Profetas del Norte Que fue el primer que hoy han sido corrido Y dice más o menos así, pariente Y dice más o menos así, pariente Y dice más o menos así, pariente Cariño, somos una ciudad Voy a hacer buenos negocios Y voy a venir con las papas Me han hecho poco a pedidos Que deben tomar las palabras Tanto mamales Acerrar lo que necesitan Al hecho lo que se han hecho Que los dos elementos Entra a la fuerza mi niño Y en la que se va a vivir Todo con mi abenzo Y en la que se va a vivir Y en la que se va a vivir Me lo deseo, no quiero policial Me lo puse con unido, me regalo mi amistad Antes de unir las funciones, ahora me lo voy a pasar Me voy a decir que las manos del tipo de gente va corriendo y yo te enviando Porque si eres pobre también a la gente me falta rica a mí Que si eres rico te trata muy bien viejo Que si eres tú no vas a donde se lo preocupa Arriba, arriba, arriba Que me esconden las vidas de la gente Con el ritmo de la madrugía Conmigo se le dio a la madrugía Porque pobre ya no me hizo ser Ahora tienes dinero de sobra Con costales se le va a ganar de ver Un día de incidencia que ganó Una joya que fría en su pecho Ahora todo se ve diferente Se acabaron todos su despreción No más fuerte hasta el paro de año Ya lo ven con el trigo de México Sigue el poquito Lo amando Pero no deja de cantar A los ángeles van a dar amor Y regresan por un ideal El recibe la vez de derribar Y nos cumple amor en el lugar Y nos cumple amor en el lugar Y nos cumple amor en el lugar Por los ángeles de San Francisco Y también por las velas de Maradá Y nos cumple amor en el lugar Y nos cumple amor en el lugar Y nos cumple amor en el lugar Pero se necesita valor Porque el amigo de San Francisco No se pierde en el ritmo de rock Y nos cumple amor en el lugar Y nos cumple amor en el lugar Por las velas como el patrón Música de Tegue